vamos a grabar el video o estas grabando mas clipillo tengo que hacerle mas para atras porque que pa que manchado wey mas clipillo desde el tomo de la feria del paraguado que estamos hablando en esta tarde de lucha libre y por las luchas mas arregladas de todo el estado mas arregladas que las de este kamashagi o que voy a llamar kawashi kawashi oigan señores tenemos 3 creadores bastante interesantes de que llevaran estas son las rolas de hoy y sera mia se llama si no me mueve el arco voy a llamar la banda y volte arreglada y camacho ay 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 si quieren escucharme les cuentes este peor dedo es la mia esa no es gara y tuve viernes no ese ya es esa es esa es esa cancion me huella cruda de brandy los varones de apodaca ay 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 La tristeza que me da público, si la tristeza que me da Es que tus fanáticos ni la canción que pones es escuchar Nada más escucha la que pone este vato y yo Ahí está el primer servito, yo ni el fin Ahí está la primer llamada mi querísimo pillo que era de chucho ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no ¿Qué es el número? ¡Bueno! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Bueno! ¡Eee! ¡Va un vehículo! ¡Dile no al colesterol! ¡Dile no al colesterol! ¡Fito Olivares el primer descuente, bueno! ¡Ajá! ¡La rolladora tiene que enterrar el olidolete! ¡Estamos viendo cómo se está agarrando un vasizo entre la arrolladora y Fito Olivares se están volviendo cañamente no se declararon la guerra bueno ¿eh? los balones 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 para Fito Olivares la arrolladora dos descuentes que cuentan por uno bueno el que se duele por el peor el que se duele por el peor el peor se duele por el peor se están volviendo no lo puedo crear mi frío para ganar nunca habíamos visto este duelo cara a cara mano a mano los balones de Mureka con Fito se están dando con todo no tienen contra de las cuerdas bueno ¡ah! ¡ah! me ha de fuerte me ha de fuerte me ha de fuerte como Fito Olivares se enfrenta para un tipo de cañita y esto es un mano a mano ¡ah! ¡ah! y por favor sacando fuerzas de un chicharón está contiendo no nos encanta moleamos dos por dos son cuatro cuatro y dos son seis seis y dos son ocho y ocho dieciséis bueno no ¡ah! neta ya me siento este candidato que tiene como veinte años Querías ser preciso. Es evidente. Yo no entiendo un avión. Y bien, pues los dejamos con fin de olivares y eso se titula el colesterol. Y ese fin de semana me llevo el cinturón a Sampaio. Ya te choy. Ah, también. Seguro.